Soy muy joven, mi señor, pero me decidí a seguir tu camino No ha sido de emoción, pues te siento dentro de mi corazón Ayúdame a vencer las tentaciones que en el mundo no hay Porque ya no estoy solo, tu espíritu me guía y me enseña el camino Hoy quiero consagrar mi vida a ti Y borrar mi pasado, de falta ilusión, sin tener valor Soy muy joven, mi señor, pero me decidí a seguir tu camino No ha sido de emoción, pues te siento dentro de mi corazón Ayúdame a vencer las tentaciones que en el mundo no hay Porque ya no estoy solo, tu espíritu me guía y me enseña el camino Hoy quiero consagrar mi vida a ti Y borrar mi pasado, de falta ilusión, sin tener valor Y borrar mi pasado, de falta ilusión, sin tener valor Y borrar mi pasado, de falta ilusión, sin tener valor No puedo vivir sin ti Como corres por mis venas, como corres por mis venas Aunque trate de negarlo, estás en mi No puedo vivir sin ti, pues cada vez que te he fallado Tu espíritu me recuerda lo que tú hiciste por mí Tu palabra nos enseña que ser justo tiene galardón Pues si caigo en el error, tú me levantarás No importa el estado, problema o aflicción Quien me levantarás, es mi salvador No puedo vivir sin ti, como corres por mis venas Aunque trate de negarlo, estás en mi Aunque trate de negarlo, estás en mi No puedo vivir sin ti, pues cada vez que te he fallado Tu espíritu me recuerda lo que tú hiciste por mí Tu palabra nos enseña que ser justo tiene galardón Pues si caigo en el error, tú me levantarás No importa el estado, problema o aflicción Quien me levantarás, es mi salvador Tu palabra nos enseña que ser justo tiene galardón Pues si caigo en el error, tú me levantarás No importa el estado, problema o aflicción Que me levantarás, es mi salvador Es mi salvador Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video En las flores del campo Que ellas ya no estaban Y triste me quedé Triste me quedé Así es el hombre Que no tiene a Jesús El que tiene a Jesús Jesucristo le da Vida eterna Y no perecerá Y no perecerá Hoy por la mañana Yo miraba las flores Las flores del campo Que lindas se miraban Y por la tarde Yo volví a fijarme En las flores del campo Que ellas ya no estaban Y triste me quedé Triste me quedé Así es el hombre Que no tiene a Jesús El que tiene a Jesús Jesucristo le da Vida eterna Vida eterna Y no perecerá Y triste me quedé Triste me quedé Triste me quedé Así es el hombre Que no tiene a Jesús Que no tiene a Jesús El que tiene a Jesús Jesucristo le da Vida eterna Y no perecerá Y no perecerá Y no perecerá Y no perecerá Sólo en el cielo Y no perecen ichán Jajun O CDERLINE O C O Música Prosigo yo hacia el más allá Nuevas alturas ganaré Morando siempre al caminar Más alto Cristo yo quiero estar No quiero yo permanecer Cuando hay temor y dudas mil Será la fe mi gran panal Mi guía fiel Más bacana Levántame y deja estar Por fe en el celestial lugar Alto nivel que nunca hayé Más alto Cristo por mi pie Levántame y deja estar Por fe en el celestial lugar Más alto Cristo por mi pie Música Más alto yo quiero vivir Del mundo y su grandioso paz Aunque uno pueda hermosar Mi meta es alto lugar Quiero subir Quiero subir Y ver la luz De aquel feliz glorioso eterno Mientras tanto orando Seguiré Por más alto Cristo Guía fiel Guía fiel Guía fiel Levantame y deja estar Por fe en el celestial lugar Alto nivel que nunca hayé Alto nivel que nunca hayé Más alto Cristo por mi pie Levantame y deja estar Por fe en el celestial lugar Más alto Cristo por mi pie 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 Así bendice al mundo y Dios Divino amor Buán dulce amor Lleno de gracia Y de plena luz La gloria De tu resplandor Y fue crucificado Por ti pecador Templo la hermosa salvación Te saludo Sus huellas son de gran compasión Misericordia y vida eterna Derrama sobre mi corazón Las lluvias de tu bendición Divino amor Cuán dulce amor Cuán dulce amor Lleno de gracia Y de plena luz La gloria Y fue crucificado Por ti pecador Por ti pecador Por ti pecador Divino amor Cuán dulce amor Lleno amor Lleno de gracia Lleno de gracia Y de plena luz La gloria De tu resplandor Y fue crucificado Por ti pecador Quítador Agradecemos al Señor Jesucristo Por nuestro primer volumen Esperemos que sea de su agrado Y pidiendo de sus oraciones para seguir adelante y nosotros somos el grupo salvación es tan grande el amor de Dios para este mundo es tan bello tan grande y tan profundo no no puedo explicarlo el amor de mi Señor ni el amor de un padre o una madre podrá compararse con el amor tan grande de mi gran Dios no no se compara con nada el amor de Dios él envió a su hijo para que muriera para tú y yo tener salvación no no dudes del amor que nos ha dado mi salvador ni el amor ni el amor de un padre o una madre podrá compararse con el amor tan grande de mi gran Dios no no se compara con nada el amor el amor de Dios no se compara no se compara de Dios no se compara con nada no se compara con nada no se compara con nada Vagaba yo en la oscuridad hasta que vi a mi Jesús Mas por su amor y su verdad me amaneció a mi la luz Pero hay gozo en mi, pero hay gozo en mi desde que vi a Jesús Pero hay gozo en mi, pero hay gozo en mi He sentido el gozo de tu amor en mi Las nubes y la tempestad No encurenó a mi Jesús y en medio de la oscuridad Me gozo yo en su luz Pero hay gozo en mi, pero hay gozo en mi desde que vi a Jesús Pero hay gozo en mi, pero hay gozo en mi He sentido el gozo de tu amor Pero hay gozo en mi, pero hay gozo en mi desde que vi a Jesús Pero hay gozo en mi, pero hay gozo en mi He sentido el gozo de tu amor Pero hay gozo en mi, pero hay gozo en mi, pero hay gozo en mi Soy muy joven señor, pero me decidí a seguir tu camino No ha sido de emoción, pues me siento dentro de mi corazón Ayúdame a vencer las tentaciones que en el mundo no hay Porque ya no estoy solo, tu espíritu me guía y me enseña el camino Hoy quiero consagrar mi vida a ti Y borrar mi pasado, te falta ilusión, sin tener valor Soy muy joven señor, pero me decidí a seguir tu camino No ha sido de emoción, pues me siento dentro de mi corazón Ayúdame a vencer las tentaciones que en el mundo no hay Porque ya no estoy solo, tu espíritu me guía y me enseña el camino Hoy quiero consagrar mi vida a ti Y borrar mi pasado, te falta ilusión, sin tener valor Estoy solo, tu espíritu me guía y me rodea Así que a ti mapasca alismo, por mujer a ti No puedo vivir sin ti, como corres por mis venas Aunque trate de negarlo, estás en mí No puedo vivir sin ti, pues cada vez que te he fallado Tu espíritu me recuerda, lo que tú hiciste por mí Tu palabra nos enseña, que ser justo tiene galardón Pues si caigo en el error, tú me levantarás No importa el estado, problema o afición Que me levantarás, es mi salvador No puedo vivir sin ti, como corres por mis venas Aunque trate de negarlo, estás en mí No puedo vivir sin ti, pues cada vez que te he fallado Tu espíritu me recuerda, lo que tú hiciste por mí Tu palabra nos enseña, que ser justo tiene galardón Pues si caigo en el error, tú me levantarás No importa el estado, problema o afición Que me levantarás, es mi salvador Tu palabra nos enseña, que ser justo tiene galardón Pues si caigo en el error, pues si caigo en el error Tu me levantarás, no importa el estado Problema o afición, problema o afición Que me levantarás, es mi salvador 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 Hoy por la mañana yo miraba las flores, las flores del campo, que lindas se miraban, y por la tarde yo volví a fijarme en las flores del campo, que ellas ya no estaban. Y triste me quedé, triste me quedé, así es el hombre que no tiene a Jesús, el que tiene a Jesús, Jesucristo le da vida eterna, y no perecerá, y no perecerá. Hoy por la mañana yo miraba las flores, las flores del campo, que lindas se miraban, y por la tarde yo volví a fijarme en las flores del campo, que ellas ya no estaban. Y triste me quedé, triste me quedé, así es el hombre que no tiene a Jesús, Jesús, el que tiene a Jesús, Jesucristo le da vida eterna, y no perecerá. Y triste me quedé, triste me quedé, triste me quedé, así es el hombre que no tiene a Jesús, Jesús, el que tiene a Jesús, Jesucristo le da vida eterna, y no perecerá, y no perecerá.